No movió el plano, no, Bárbara. No. Ok, métete más, porfa. Métete. ¿Lo tienes, Bárbara? Sí. Ok, métete más. Métete más acá. Ok, ¿preparados? ¿Listos? ¿Claqueta? Dale. Negros. Toma. Ok, programa número, negros. ¿Listos? Rafael. ¡Ah! Seguimos en Galeza para todos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es el director de la Cámara de Caracas. No me gustó. De nuevo. Listo. ¡Ah! Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es director de la Cámara de Caracas. Y conversamos sobre los logros. Pero también nuestros emprendedores quieren conocer cómo aplicar el conocimiento, sobre todo compartido, que ha logrado la Cámara de Caracas con estos eventos. Y cómo hacer estrategias exitosas, sobre todo en medio de economías inflacionarias, aprovechando la experiencia también internacional, las conexiones internacionales, y en todo el país que la Cámara de Caracas tiene. Mira, gracias por la pregunta, porque eso nos da a nosotros la oportunidad de decir que un empresario en esta circunstancia del país no debe abandonar nunca los esfuerzos de afiliación. Si no está afiliado, debería afiliarse. ¿Por qué? Bueno, porque es que en grupo y en conjunto, a través del incremento de eso que se llama el capital relacional, teniendo más contacto con gente que está sufriendo las mismas circunstancias y que la está resolviendo de su manera, pues va a tener un acervo de posibilidades, de alternativas de solución, que puede utilizar y la puede utilizar y puede hacer a ella de una manera muy, pero muy económica, al costo de una afiliación en un gremio empresarial como la Cámara de Caracas. Las circunstancias económicas son difíciles. Vivimos la inflación más alta de América Latina y además con hechos recurrentes y crónicos de escasez que los consumidores ven porque les faltan las cosas que necesitan, pero los empresarios y comerciantes sufren porque si no tienen cómo complementar sus factores de producción y si no tienen qué ofrecer a sus clientes, pues simplemente se rompe el ciclo virtuoso del hecho social comercio. Ahora, ¿qué hacer con esto? Bueno, lo primero es reconocer en qué economía estamos, o sea, no negar las dificultades y con toda la cabeza fría de la cual tú seas capaz tienes que empezar a tomar decisiones, decisiones que algunos llaman que son reactivas, que son para la resistencia, que suponen ser muy cautelosos en el uso del dinero, ser muy rápidos en la reposición de inventarios, ser agresivos en la posibilidad de captar o de renovar o de recomponer o de reparar o de mantener los activos fijos, ser muy líderes en eso de mantener el clima de organización, de dar las explicaciones del caso y no permitir que se vaya el talento que al final forma parte de esa esencia de la empresa que no se puede dejar de lado. Ese es uno de los puntos que en los diferentes eventos de la Cámara ustedes han sostenido con mucho ovidor, que es mantener el recurso humano que cada día se renueva y hay muchísima gente joven con muchísimas ideas que quizás piensa en abandonar el país o quizás le falta motivación para continuar con el ánimo que la juventud siempre tiene. Y ustedes han hecho mucho énfasis en eso. Es un fenómeno que nosotros queremos apoyar aquí en Gerencia para Todos. Y también vimos muchos ejemplos de empresas y empresarios que en las peores circunstancias lograron cumplir sus objetivos. Yo creo que eso es una cuestión inspiradora. La Cámara de Caracas va a continuar, digamos, compartiendo esa información, ¿qué podemos aprender de esos empresarios, las personas que nos están viendo en sus casas? Mira, yo creo que lo único que puede destruir un país y su futuro es que la gente se vaya. Es que la gente piensa que el país no vale la pena. Por lo tanto, es obligación de las instituciones como la Cámara de Caracas, de las instituciones de la sociedad civil. Es el deber de cualquier persona que efectivamente tenga un mínimo compromiso con el país en evitar o hacer todo lo posible para parar las desbandadas. Por dos razones. Porque el que se va con desorden vuelve arruinado. Porque no es verdad que tú quemas las naves y que allá te va mejor. No es verdad. Y en segundo lugar, porque la única garantía de que este país va a construir en algún momento su prosperidad es porque la gente creativa, experimentada, resiliente, comprometida y además muy bien formada se queda en el país y decida echarle pichón a este país con las circunstancias que este país tiene. Y por lo tanto, nosotros seguiremos en esta línea de enaltecer aquel que resiste aquí, aquel que tiene resiliencia y de por supuesto promover y decirle a la gente claramente que si en algún momento, si en algún lugar tú tienes que echar el resto es en el país que te vio nacer. Vamos a continuar apoyando esos mensajes de trabajo y de aplicación de la gerencia con el siguiente micro de gerencia. ¿Parece bien? Sí, me parece bien. El siguiente, vamos a decir, el siguiente trabajo y la gerencia. Ok, el siguiente tal, de tal pérdida. Le puse micro porque me parece. Y ya este negro, o sea, no volvemos. No, ya este negro ya va.